Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el productor de este celular que me pareció bueno, me pareció bueno, el poco tal es, no sé, pues, es el, ya lo tengo hace unos dos años, un poquito más, un poquito más, bueno, sé es el Xiaomi, ¿qué pasa con el productor del Xiaomi? ¿se acuerdan la cuestión que hablábamos de que Apple iba a crear un carro y que no sé cuántas y que resultó pues haciendo la interfaz del Porsche y el Audi? Pues el Xiaomi efectivamente está aparentemente lanzándose a crear su carro, Xiaomi, entonces que vamos a hablar un poco de esto porque Apple pues se rumoreaba de que lo quería hacer y pues eso vende clics y toda la cuestión, pero Xiaomi efectivamente para que no sepan quién es que es Xiaomi pues para mí es una compañía de celulares, los celulares me han parecido muy buenos, también tiene pues esas patinetas a motor que también las he visto por ahí y tienen diferentes cositas, audífonos, me parece que es una empresa bacana pero que se ponga a hacer un carro, digo, vea pues, noticias, Xiaomi el mayor fabricante de teléfonos inteligentes de China ¿qué pasó con Huawei, no? ¿qué pasó con Huawei? Antes Huawei sonaba muchísimo más pero ahorita Xiaomi, pero ahorita Xiaomi lo superó Biggest cell phone China producer entonces está Heisen ¿qué es esto, güey? está, no, 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 Hi, Major Mobile Phone Manufacturers Biggest cell phone China manufacturers Hi, Heisen pero, Huawei está de terceras, pero ¿dónde está? Xiaomi, no lo sé Xiaomi, este, no, no sé pues, en fin no, no parece tan simple pensé que lo podía encontrar más fácil pero bueno, el punto es que Xiaomi pues es pues, dicen que sea, es el mayor fabricante de teléfonos pero yo pensaría que hubiera sido el Huawei, pero bueno, en fin entonces ha presentado su primer automóvil un vehículo eléctrico llamado Xiaomi Su7 como si hubieran producido ya siete carros pero bueno, dijeron que su objetivo es convertirse en uno de los cinco principales fabricantes de automóviles en el mundo batería 15k no sé cuánto es eso cell two body integrado en la batería hyperchasing similar to gigacasting de Tesla utiliza una máquina de fundación o sea decir que van a utilizar un molde para crear los bueno las paredes del carro o sea para crear el carro para crear las partes del carro alcance 745 millas sistema de bótidos capacidad de conducción autónoma sale a la venta en unos meses sale a la venta en unos meses güey y este es el Xiaomi la gente lo pues la gente lo dice pues es que se parece mucho al Porsche Panamera o sea mira este es el Porsche Panamera y si se parece un montón o sea si los ponemos si los ponemos así de lado de verdad es que permítame y te digo que yo digo que hombre pues creo que se inspiraron mucho en un carro ¿no? bueno las luces están diferentes pero es que de por sí toda la forma toda la forma pareciera al Porsche Panamera literal pues esta partecita es diferente toda esta partecita es diferente pero en general hombre que se parece muchísimo al Porsche entonces pues bueno entonces tienes ay no ¿qué pasó? se me bloqueó ay espere espere ahí sigue ahí sigue bueno ahí está entonces pues está lanzando su carro quién sabe en unos meses supuestamente se ve sí muy similar a un Porsche se ve interesante aquí está la cama de baterías y bueno pues vamos a ver cómo le va este este es el hiperchasing es decir la cosa que moldea las partes del carro que es lo que pues la tecnología que utiliza Tesla que le ayuda muchísimo para producir sus carros hiperchasing está ahí el que genera las hidráulicas estas para Tesla es Hydra no sé quién les va a generar esa tecnología si va a humedad que es una tecnología bien específica rotor no sé qué sea esta vaina cinco tecnologías o sea motores baterías etcétera 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 conducción autónoma vea pues the car self-driving use high resolución entonces aquí es cuando yo discrepo un poco dicen que la conducción autónoma se va pues va a tener cámaras LiDAR y ultrasonic radar entonces qué es lo que pasa Tesla se ha alejado un poco del radar y lo que se llama LiDAR LiDAR porque es como el sistema que utilizan los vampiros los murciélagos que sacan un radar en ondas y ubican los objetos a su alrededor y así pueden decidir para dónde coger y para dónde ir pues para no chocarse pero lo que Elon Musk ha criticado mucho es este sistema que no es necesario y aumenta mucho el costo del carro lo que Elon Musk se enfoca es la visión es decir como cuando un humano conduce no tiene un sistema ultrasonico para encontrar los carros sino que simplemente con la visión sabes qué hacer y es suficiente con eso entonces yo comparto mucho la visión de Elon Musk ahí naturalmente la parte de el LiDAR de sacar las ondas y esto aumentan mucho el costo del carro y no lo veo tan escalable la verdad pero pues por lo que veo se están mandando por ahí para buscar la conducción autónoma pero bueno y antes de seguir bueno este es el LiDAR este es el LiDAR entonces pues por ahí si no estoy de acuerdo con esa partecita la conducción autónoma no es tan simple y yo digo bueno punto que no me gusta de este carro en ese aspecto pero he visto he visto algunas si pareciera un Porsche pareciera el Taycan de hecho parece mucho más al Taycan Porsche Taycan Taycan se parece más que al Panamera al Taycan se parece más al Taycan mira el Taycan tiene más forma o sea ves que aquí tiene más como este corte este corte y se parece mucho al al de acá literal a este corte pero bueno en fin la conducción autónoma aquí muestra bueno antes de la conducción autónoma muestra cómo puedes manejar cómo puedes manejar los displays entonces este es el el iPad o la cuestión la tableta y aquí tú puedes tener diferentes bueno puedes manejar los displays de una manera bien bacana y también tenemos esto la conducción autónoma han sacado varios videos que me dejan impresionado me dejan muy bien impresionado a pesar de lo del LiDAR radar la gente está diciendo que esto se parece mucho al Tesla la interfaz de la conducción autónoma entonces el señor está acá duro un montón de tiempo ahí sin tocar y bueno ahí está conduciéndose solo entonces pues es que estamos hablando de una empresa que genera celulares y la gente está diciendo bueno Xiaomi está generando carros probablemente en un futuro entonces la onda va a generar celulares pero bueno entonces está interesante lo que está intentando hacer Xiaomi está pues en la parte de conducción autónoma es la que yo digo uy cómo la van a lograr pero pues parece que se está moviendo bien lo que cuando tienes un LiDAR o un sistema de radar usualmente le ponen un casco allá arriba en el techo para que esa cosa mande ultrasonido o sea manden sus ondas pero no sé si o sea me impresionaría que esto no lo tuviera y me llama mucho la atención cómo va a ser el hardware de eso en este carro y bueno y también a ver aquí tenemos otra cuestión de conducción autónoma en donde se maneja dentro de un parqueadero aquí está el carro espérate lo atraso es un parqueadero heavy entonces es como reto Tokio literal aquí está el carro andando solo tarara subiendo solo 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 naturalmente toca ver si no mapearon todo esto lo importante para mí con la conducción autónoma es que sepa ver interpretar a través de lo que se está experimentando y no a través de un mapeo lo cual pues si es un mapeo no lo deja ser tan hábil en nuevos entornos pero pues si está experimentando y viendo y interpretando eso es otro nivel que es lo que yo veo en Tesla pero bueno aquí se está parqueando toda la cuestión solo interesante y para que sea Xiaomi digo pues interesante vamos a ver qué pasa recordemos que es un a este punto es un prototipo la cuestión de esto es la producción en masa o la producción que sea reutable Rivian por ejemplo todavía está y en un futuro yo creo que van a alcanzar el punto de ganancia es decir no perdidas y ganancias sí ese es el punto de la manufacturing la producción en masa que tanto dice Elon Musk que es lo más más difícil en la creación de carros y vamos a ver cómo les va Xiaomi súper interesante bueno súper eso fue ya sabes qué hacer si te gustó este video un like siempre ayuda un fuerte abrazo hasta luego